Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos que se jugaron con el viento Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Bueno, pues ante todo promete la fidelidad Ante nuestra gente que nos sigue, nuestros fans Encontrarse canciones con amor, con desamor Con nuestro sonido particular, nuestro sello Y bueno, promete realmente que seguimos siendo todo lo fiel posible Y que esperemos de que sea realmente de su agrado Bueno, pues en el disco podréis encontrar un poquito de todo Canciones más rapiditas, más baladitas, un fandango Siempre nos gusta meter un poquito de todo para que haya variedad en el disco Bueno, siempre se cambia, ¿no? Porque la evolución de la música va mucho a mejor, ¿no? Pero bueno, hay canciones que siguen en nuestra línea Hay canciones que, como ha dicho Ángeles, que cambian un poquito Que un poquito de pop Las baladas típicas nuestras Y bueno, el cambio musical, pues siempre a mejor Pero lo que es Camela, la esencia de Camela Sigue existiendo siempre Y yo creo que tendrá que estar ahí siempre Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos que se jugaron con el viento Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Sufro en mi silencio el fin de la relación Y es por eso que yo vengo a hablar contigo Para decirte que eres tú mi gran amor Desde que te fuiste Si ha parado mi reloj Y más de un millón de agujas encendidas Se me están clavando aquí en mi corazón No volveré No volveré Te lo advertí Que ya contigo no quiero vivir No aguanto más Déjalo ya Por más que insistas no lo conseguirás Te prometo bajarte el universo Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos que se fueron con el viento Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Tengo la esperanza de que un día olvidaras La desilusión y el daño que sufriste No volveré Lo que daría por poder dar marcha atrás Te prometo Te prometo bajarte el universo Te prometo bajarte el universo Pero ahora te prometo Pero ahora te prometo que los pienso recuperar No volveré No volveré No volveré Te lo advertí Que ya contigo no quiero vivir No aguanto más Déjalo ya Por más que insistas no lo conseguirás Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos que se fueron con el viento Pero ahora te prometo Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos que se fueron con el viento Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Te prometo bajarte el universo Bueno, decir que sí es el estilo Camela Yo creo que sí, ¿no? Porque de hecho un estilo muy difícil de definir Y siempre han dicho Camela Enseguida lo identificar, ¿no? El sonido Es un sonido muy peculiar Que la gente se lo conoce cuando lo escucha Puedo decir que a Camela le siguen desde los niños chicos La juventud y la gente mayor, ¿no? Y es algo que a nosotros siempre nos ha llenado de orgullo Es que realmente no simplemente el público de Camela Se ha definido una equidad O simplemente una parte de la sociedad Yo creo que realmente Camela es universal Es como te prometo el universo lo mismo Es universal Toda clase de público de edades Y luego, pues oye, de sitios y de lugares Y luego, pues oye, de sitios y de lugares Nochece, locura de insomnio, de sed Sale la luna y solo pienso en volver Con los amigos al mismo hogar y todo Donde sé que la puedo ver Déjate, ya sabes el lío que es Ella es la hermana de tu amigo Tal vez sea mejor que intentes olvidarte Que complicarte, anda, piénsalo bien Decidí brindar con ella y fui Le dije, va Por ti, por mí, no hizo falta hablar Con la mirada nos dijimos lo demás Yo no soy un don Juan, pero ella me buscaba Quien fuera copa, rozando su boca, señor Te dio con tanta calma, yo Empecé a alucinar y me di como Adán En la historia encantada Me está tentando que tiene de malo Si yo me como la manzana Tiene un poquito esencias buenas, sobre todo Yo creo que cada uno ha aportado su granito de arroz Tanto productores, que además hay tres productores Ahora, dos nuevos Y la verdad que todo se ha hecho con mucho cariño Yo creo que entre todos el arroz Ese granito y con el aromita La paella sale redondita, redondita y rica, rica En los 14 años de carrera que nosotros tenemos Siempre ha sido el amor y el desamor Y es lo que la gente siempre nos ha demandado No es nosotros Las canciones de desamor, que son las que suelen gustar más Que la gente se identifica mucho Porque cuando estás enamorado, pues lo tienes todo Cuando tienes el amor, lo tienes todo Pero cuando no lo tienes, te falta todo Entonces, claro, pues La gente es lo que más demanda Y de todas formas, en este disco va un fandango Que también va dedicado a las madres, que es amor Pero bueno, va un poquito de todo Y siempre Camela, yo creo que Camela en general es amor Y tenemos que cantar siempre la mano La ilusión nunca se pierde, yo creo Realmente una de las cosas que nosotros siempre Hemos mantenido ha sido eso, la ilusión sobre todo Si no, realmente no se Yo creo que yo personalmente ya no estaría aquí Si no tuviera la ilusión Ya no simplemente solo por Camela Sino por la música, realmente por este mundo Y realmente, pues sí, realmente sentimos Yo creo que, incluso yo me atrevería a decir Que yo personalmente me siento hasta Hasta con más, con más fuerza, ¿no? Realmente, ¿no? A la hora de hacer nuevos proyectos, nuevas cosas, ¿no? Dime quién no se lamentó Dime quién no tuvo un desamor Yo no guardo rencor Si aquello me llevó a ver tu corazón Lo agradezco Yo andaba por ahí perdida sin saber hacia dónde ir Suerte que te vi Quédate cerca de mí No te vayas Que soy feliz Tan solo cuando estoy contigo Ya nada me sabe mejor que tú Me he quitado la coraza Y ahora vivo con más ganas Dejé de juzgar al amor No es el que entrega la sed Sino aquel que no te ofrece nada De ti me impregnaría la piel de ti Para qué sentir más nada Si eres cuanto me hace falta Que más ya no te puedo querer Más no te puedo decir Porque tú me dejas sin palabras Cómo compensar todo lo que da Cómo compensar todo lo que da Cómo compensar todo lo que da Ya nada me sabe mejor que tú Ya nada me sabe mejor que tú Me he quitado la coraza Y ahora vivo con más ganas Dejé de juzgar al amor No es el que entrega la sed Sino aquel que no te ofrece nada De ti me impregnaría la piel de ti Para qué sentir más nada Si eres cuanto me hace falta Que más ya no te puedo querer Más no te puedo decir Porque tú me dejas sin palabras Cómo compensar todo lo que da Todos los momentos son buenos Los que pasamos componiendo en un escenario Lo que pasa es que se expresan de diferente forma O se sienten de diferente forma Pero todo lo que está relacionado en el disco Con la preparación del disco Desde que empieza hasta que acaba Hasta que le pones el papel de regalo Y el lazito, ¿no? Pues todo tiene su emoción Vamos, disfrutamos en cada momento Lo importante es sacar cada disco Que cada disco sea bonito Que cada disco esté bien hecho Que esté bien cantado Que esté todo bien hecho Que le gusta a la gente Y luego los premios Pues bueno Si es que nunca va a ser Si no lo quieren reconocer Vaya ellos Nosotros seguimos Y... El mejor premio de la música Es Los Panos Los Recedidores y Cielos Nuestra gente nos sigue desde Prácticamente los 14 años de carrera, ¿no? Ahora mismo te puedo decir que Que bueno Que... En su día conocimos a muchachos, ¿no? Y a chiquillas que tenían 14, 15 años Y hoy pues tienen ya, pues eso Pues tienen 28, 29 años, ¿no? Ya son... Ya son... Padres y madres de familias, ¿no? Y nos vienen corriendo y nos dicen Oye, que todavía sigo Y mira a mis niñas chicas A un poco que han tenido Alguna criaturita ya Y nos dicen Mira, le encanta Camela, ¿no? Entonces, que era o no Y son una nueva generación también Que vemos que se está enganchando Aparte, aparte de eso Luego también hay otra gente Que en su día, por alguna circunstancia Pues no había escuchado Camela, ¿no? Y yo creo que ahora Pues se está... Se está enganchando Para sentir lo que siente Camela Hay que estar enamorado Haber vivido también muchos desamores Porque claro Como cantamos al amor y el desamor Nos ha pasado un poco de todo, ¿no? Entonces... Pero vamos, yo creo que Sobre todo hay que ser sensible Entender al amor Saber perder Cuando nos toca perder Y saber ganar Cuando se gana Ante todo ser humilde Un sencillo Yo creo que una de las claves De nuestro éxito Es la humildad Y la sencillez Que todavía transmitimos los tres Está feo que a lo mejor Lo digamos nosotros, ¿no? Pero es que es algo Que siempre a nosotros Nos lo sigue diciendo Nuestra gente Nuestro público, ¿no? Que por donde no ve Jolín Es que después de tantos años La cantidad de disco Lleváis y esto y lo otro Y todavía seguís siendo los mismos, ¿no? Yo creo que eso es también Clave y parte de nuestro éxito también La humildad y la sencillez Que también tenemos Quizás todo esto con los años pasará Y vendrán nuevos tiempos que todo lo curará Y un nuevo amor Un nuevo amor Sé muy bien Que aunque ponga cuerpo y alma Seguirás junto a mí En mi mente, en mi recuerdo En mi soñar Siempre estarás Siempre estarás Todo en la vida Tiene principio y fin Tengo que asumir Esto es así Guardaré Todo lo bueno Que me has dado Para estar siempre enamorado Porque tus besos No puedo borrarlos Porque son parte de mí Y aunque ya no estés a mi lado No olvidaré Aquellos años Cuando en mis brazos Que tuve Y que morir Te amo Guardaré Todo lo bueno Y que no te dejes nada Para estar siempre enamorado Porque tus besos No puedo borrarlos Muy bien, muy bien, chavales Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien todo Muy bien, me voy ¿Y este friki? También yo creo que por ser Como Dione decía antes Personas sencillas Y que cuando nos piden una foto Nos piden un autógrafo Pues es lo más fácil Se lo damos Y no es nada imposible ¿No? Yo creo que eso la gente Lo agradece mucho Además es algo que Es lo único que podemos hacer Por ellos O sea, como gratitud ¿No? A que sigan ahí con nosotros Y no cuesta nada Y a ellos les da una Realidad Que es inmensa Pues Las canciones de mi hijo Para mí son todas buenas ¿No? Porque prácticamente Como bien sabré La mitad del disco Son canciones compuestas Por mi Rubén Y no sé Declinarme Es que me gustan Prácticamente todas Si te puedo decir Que como especial Hay una Que es un Es Como No sé Como una anécdota ¿No? Ahí que dejé Es un fandango Dedicado A nuestras A nuestras madres ¿No? Es un fandango De Prometo el universo Pero Pero hecho A versión fandango ¿No? Por así decirlo No es como una cosita Más especial ¿No? Pero realmente Gustarme Me gustan Prácticamente Todo Yo estoy encantada Con todas las canciones Del disco De verdad No me puedo quedar con una El singer Es muy bonito Sin palabras Hay muchas canciones Que están Que van a ser éxito Y la verdad Que el disco En sí Pues está muy bien Y va a ser un exitazo Entonces es muy difícil De elegir una canción Bueno realmente Rubén Se ha ido No solo adaptando A la particularidad De las canciones Y del sonido De Camela Sino también Que lo ha ido evolucionando Yo creo ¿No? Te has dado cuenta Que ahora mismo Rubén Son 19 años Los que tiene Empezó con 14 Con un pone para Camela Y yo creo que es ese Es ese airecito fresco ¿No? Que nos da Muchas veces A la hora De interpretar Esas canciones De la juventud De la juventud De hoy Te prometo Valdarte el universo Entregarte Aquellos besos Que se jugaron Con el viento Pero ahora Te prometo Que los pienso Recuperar Te prometo Valdarte el universo Valdarte el universo Valdarte el universo